Venga, 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 este es el pase a la gran final Red Bull and Spiders 2015 Y el primero en actuar, como ya lo saben, es este, Frances Y aquí vienen, los quiero ver despido muchachos Tom Paget Special Flip Wow, Tom Paget se está arrancando con todo Yo no entiendo que van a dejar para la final, estos pasos Y real lo que estamos viendo esta noche Todavía están muy apagados, raza Wow, este golpe estuvo espectacular, golpe, Tom Paget Superman, C-Craft, es lo que acaba de hacer Oye, hasta los jueces están de pie Oye, hasta los jueces están de pie Val Cuerper, está en el cuartel Esto le da muchísimos puntos Con Flair Superman, perfecta ejecución es lo que acaba de hacer este francés Si yo fuera Clinton Moore, estaría asustado Tom Paget, señores Oh, 360, 360 He abusado con mis amigos de Antimillón, no me voy a coste, por favor Ahí viene, aquí viene muchachos Tom Paget Su último salto Están los últimos segundos del reloj Último salto Después de ese tsunami perfecto Aquí viene, aquí viene El grito El aplauso de todo México Río, Río Concurso Supercaract Plan, por lo que cerró su actuación